¿Qué es la innovación pedagógica? En que tengo ya más de cinco años trabajando en la realización de los ejercicios académicos de los modelos de la Organización de los Estados Americanos y poder compartir con nuestros colegas aquellos logros que podemos observar en los estudiantes que participan en nuestros distintos trabajos, en nuestras distintas asignaturas. Durante el proceso me sentí muy acompañada por las personas que trabajan en el SEDU que siempre estuvieron atentos a darnos las explicaciones o los parámetros necesarios para ir llevando a cabo el ejercicio de plantear este proyecto como un proyecto de innovación pedagógica. Y bueno, hoy me siento muy contenta de haberlo presentado y me sentí cómoda con los jurados. Y realmente creo que ha sido una muy buena oportunidad para mostrar las bondades de este trabajo de muchos años. Así que estoy muy agradecida y estoy muy contenta también de poder ser parte de este grupo de profesores que hemos apostado a estas innovaciones pedagógicas dentro de la universidad. Gracias. 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 Gracias.